Asesinan impugnamente a la población civil, tienen a presos políticos en las cárceles, han anulado al Poder Judicial, pero bueno, que sepan que no han anulado, porque desde fuera hay un tribunal en el exilio que es el Tribunal Legítimo de Venezuela que está trabajando desde fuera de estas fronteras. Deberían tener vergüenza, porque han dejado a la población prácticamente sin nada, han matiado las despensas y los frigoríficos de las gatas, han dividido a las familias, porque efectivamente han dejado sin oportunidades a los jóvenes y a los niños de este país, han dejado a los hospitales sin equipos médicos, han dejado a este país sin medicinas, por eso se están cubriendo personas con una gripe o con una simple diarrea, o se mueren muchas mujeres dando a luz, y si consiguen dar a luz, esos niños no tienen ni pañales ni leche, les debería dar vergüenza, les debería dar vergüenza. Y como decía, desde luego no solo verdugo, maduro que lo es, ustedes, todas las personas que apoyan y que son cómplices de este régimen, son igual verdugos.